Y con ustedes, agrupación, Jehová es mi pastor, alabando y exaltando el nombre del Señor. ¡Vamos hermanos! ¡Vamos hermanos! Lo que el Señor mandó, su santo mandamiento, que los dio. ¡Vamos hermanos! Lo que el Señor mandó, su santo mandamiento, que los dio. Ir, ir, ir a predicar, su santo evangelio, ir a predicar. Ir, ir, ir a predicar, su santo evangelio, ir a predicar. Vamos hermanos, predicadores, pastores, evangelistas, vamos a predicar. El evangelio que Dios nos ha buscado para predicar. Hay almas que viven sin Dios y sin temor, nosotros debemos hablar de Dios. Hay almas que viven sin Dios y sin temor, nosotros debemos hablar de Dios. Ir, 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 ir a predicar, su santo evangelio, ir a predicar. Ir, 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 ir a predicar, su santo evangelio, ir a predicar. Marcos 16, 15. Jesús dijo en su palabra, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyera y fuera bautizado, este será salvo, mas el que no, será condenado. Seguiremos el evangelio de Dios y leI. Gracias.